Hola buenos días doctora. Hola buenos días soy la doctora García, soy la cirujana de guardia hoy, ¿cómo se llama? Juan. Juan, muy bien Juan, si no le importa voy a cogerle unos datos antes de empezar con el problema que tiene ahora mismo. Muy bien. ¿Cuántos años tiene Juan? 80. 80 años. Tenéis 80 hechos recién cumplidos. Vaya, pues muy bien, muy bien llevados. Gracias. Y ¿tiene alguna enfermedad o algún problema médico de base? Pues me operaron ya hace un par de años del corazón que me pusieron, creo que le llaman ustedes bypass. Ah, sí. Y me da una pastillita para la tensión, pero yo la tengo bien. Vale, vale. ¿Y del bypass ha quedado bien? ¿Usted se encuentra bien? Sí. Yo me encuentro bien, sí. ¿Puede salir a pasear? ¿No se fatiga? Yo vivo en un primero y subo bien y paseo con mi señora y todo muy bien. Vale. ¿Tenía que tomar algún tratamiento después de la operación? Pues tomo dos pastillitas que son así redondas después de la cirugía que creo que son para la sangre. Aspirina y clopialgo se llama. Vale, muy bien. Y aparte del bypass, ¿se ha operado de algo más? Pues hace 70 años del apéndice. Vale. ¿Hace mucho tiempo? Era un chaval, no recuerdo. ¿Y tuvieron que hacer un corte muy grande? No, no mucho. Un corte que me hice en el lado derecho, pero de eso ya estoy bien. Vale, muy bien. ¿Y es usted alérgico a algún medicamento? No. Vale. ¿Fuma? No. Hace ya muchos años que no fumo. Vale. ¿Y bebe alcohol? Una copita de vino en las comidas, pero nada más. Vale. Muy bien. ¿Y algún antecedente en su familia de enfermedades que llamen la atención o algún problema así hereditario? No, mis hermanas todos bastante sanos. Vale. Entonces cuénteme, ¿por qué viene aquí hoy? Pues mire, doctora, llevo un par de días que no me encuentro bien y cada vez el dolor va más. Me duele el lado izquierdo del abdomen y no se me pasa. Vale. ¿Y cómo es ese dolor? Pues es un dolor que es tipo punzante. Es como si me clavaran un corte. Un cuchillo pequeñito en el lado izquierdo y cada vez es más. Vale. Si me tuviera que cuantificar en una escala del 1 al 10 que 1 es el mínimo de dolor y el 10 es un dolor insoportable que no puede con él, ¿cuánto dolor diría que tiene ahora mismo? Pues no es un dolor exagerado, pero diría un 5. Me molesta bastante. Vale. ¿Y ese dolor empezó directamente ahí, en el lado izquierdo? Sí. Directamente empezó en el lado izquierdo y no se ha movido de aquí. Vale. ¿Se le va a alguna otra parte el dolor? ¿A la pierna o a la espalda? No. Se queda aquí en el lado izquierdo. Ahí fijo en el lado izquierdo. Sí. Vale. ¿Y esto lo ha pasado alguna vez anteriormente? Pues tuve un episodio similar hace unos meses en casa, pero no me dolía tanto y con dieta se me pasó. Vale. ¿Y entre ese episodio y este usted ha estado perfectamente? Sí. Ningún síntoma. No me dolía nada. Vale. Comía con normalidad, no he perdido peso, todo muy bien, la verdad. Vale. Ha estado perfectamente entonces. Sí. Vale. ¿Y aparte del dolor, ha tenido fiebre o algún otro síntoma? No. Escalofríos, porque termómetro en casa no tengo, pero escalofríos sí que he tenido por la noche. Vale. ¿Vómitos ha tenido? No. Diarreas. Hice una deposición más blandita de lo habitual, pero tampoco era líquida. ¿Y cuándo fue esa deposición? Ayer. Vale. ¿No hubo sangre en las cacas ni nada? Era más blandita, pero normal, como siempre. Vale. ¿Y algún problema al orinar? ¿Escozor? ¿Tiene que ir al baño más a menudo? No, yo orino mucho. Yo orino con normalidad. Vale. Todo bien. Vale. Bueno, pues con su permiso entonces vamos a pasar ahora a hacer la exploración. Muy bien, doctora. Bueno, Juan, vamos a pasar a hacerle una exploración, ¿de acuerdo? Vamos a tomarle primero unas constantes. Vale. Donde vemos, bueno, que la frecuencia cardíaca es normal, la saturación de oxígeno también es normal, en 98, la frecuencia respiratoria también, un poquito elevada, pero normal, la temperatura está con un pelín de febrícula y sí que llama la atención que está usted un poco hipertenso, tiene la tensión en pelín alta. Sí, es que tengo una pastillita para eso, pero no me la he podido tomar. Vale. Bien. Bien. Entonces vamos a hacer una inspección general. Le voy a destapar un momentín. Voy a mirarle las manos y las uñas, donde vemos que no tiene acropaquias, las uñas son normales, no tiene manchas de ningún tipo. Las palmas de las manos son normales, vemos una piel que está normohidratada, que está bien, está normocoloreada. Y ahora pasamos a mirar las conjuntivas, donde no vemos ictericia, no vemos signos de anemia. Saquen la lengua un momentito, Juan. Aaaaaaah. Vale. Las mucosas bucales normales. Perfecto. Y ahora voy a destaparle un poquito el abdomen, le bajo el pantalón un pelín, para verle las ingles. Y hacemos una inspección general del abdomen, donde vemos un abdomen, donde hay una pequeña cicatriz, que debe corresponder a la apendicectomía que le hicieron cuando el niño. Y nada más, no se ve distendido, no vemos masas, no vemos manchas, ni asimetrías. Vale. Le voy a escultar el abdomen, Juan, un momentito, esto no le tiene que doler. Vale. Los ruidos. Los ruidos intestinales son normales. Y le voy a explorar un momento, le dolía en la parte izquierda, ¿verdad? Exacto. Va, entonces voy a empezar por el lado que no le duele. Vale. Voy muy despacito y quiero que me diga si le duele más en algún sitio que en otro. ¿Por aquí le duele? Por ahí todavía no. ¿Por aquí? No, todavía ahí no duele. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ahí todavía no duele. ¿Y por aquí? Ahí empieza a acercarse. Ahí un poco. Vale. Ahora le voy a explorar un poquito más. Y otra vez, ¿me cuentas si le duele o no le duele? Ahí todavía no. ¿Y ahí? No. Ahí, ahí empezó. Ahí le duele. Vale. Y sí que se palpa aquí un efecto masa, como una sensación de plastrón, una inflamación. Si suelto de repente, ¿le duele más o menos? Ahí sí, duele más. Le duele más. Vale. Muy bien. Vamos a explorar de las ingles, que vemos que son normales. Vamos a explorar el hígado. Que es normal, no tiene una hepatomegalia. Exploramos también el bazo. Que también es normal, no se palpa. De acuerdo. Para finalizar, ya le voy a hacer una percusión. Por cuadrantes también. Que es normal. Ahí, 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 molesta. Muy bien, Juan, pues ya hemos finalizado. Vístase y comentamos ahora en la consulta qué es lo que tenemos que hacer. Muy bien, doctora. Bueno, doctora, cuéntame, ¿qué piensa que tengo? Bueno, pues pueden ser varias cosas, Juan, y tenemos que hacerle unas pruebas para ver si es una cosa u otra. Pero posibles diagnósticos pueden ser, pues desde una gastroenteritis, una infección en el intestino, o una condición que se llama diverticulitis, que son como unas bolsitas que se forman en la pared del colon y se infectan y producen inflamación. Vale. Entonces, para poder llegar a un diagnóstico definitivo, vamos a pedirle unas pruebas que van a ser una analítica, una radiografía y una ecografía. Y según lo que encontremos en la ecografía, pasaríamos a hacerle un tag. Vale, muy bien. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, doctora, ¿qué han salido en las pruebas que me han hecho? Bueno, Juan, ya tenemos el resultado de todas las pruebas. La analítica nos dice simplemente que tiene una inflamación y en la ecografía, tanto en la ecografía como en el TAC que hemos realizado, lo que vemos es que tiene lo que se llama una diverticulitis en la parte izquierda del colon. Entonces esto es una inflamación de las paredes del colon causada por divertículos, que son estas bolsitas que se forman en la pared del colon y que necesita, pues en su caso, como es un leve, de un tratamiento antibiótico con anagesia y un reposo con una dieta más ligera unos días. Vale, o sea que por ahora nada de operar. No, de operar nada. Sí que hay que decir que a algunos pacientes la inflamación progresa y puede llevar a una inflamación más grave, con una perforación y necesitar una operación, pero este es un porcentaje muy pequeño de pacientes. Lo normal es que con el antibiótico y con los calmantes y el reposo digestivo, usted mejora. Tendrá que ingresar dos o tres días con nosotros para que le podamos poner los antibióticos por vena. Vale, doctora, pues muchas gracias. Me quedo más tranquila. De nada.